Tú me hizo, es que tú me veías mal Yo te doy, a ver, me brindas Me pido, a ver, yo, la, yo Te digo a Dios, a Dios, a Dios, hermano Te digo a Dios, es que tú me veías mal Te digo a Dios, a Dios, hermano Te güido, a Dieu, es que tú me veías mal Te digo a Dios, yo, la, yo, la, yo Te digo a Dios, a Dios, hermano Te digo a Dios, a Dios, Dios, hermano En el río, en el nombre de Dios En el río, en el río, en el nombre de Dios En el río, en el nombre de Dios Yo no me vuelvo a ver En mis tajas no juegas En el río, en el río, en el nombre de Dios En el río, en el río, en el río, en el río En el río, en el nombre de Dios En el río, en el río, en el río, en el río En el río, en el río, en el río, en el río En el río, en el río, en el río, en el río En el río, en el río, en el río, en el río En el Espíritu Santo también, en el Espíritu Santo en el nombre del Señor. En el Espíritu Santo también, en el Espíritu Santo en el nombre del Señor.